Bienvenida, bienvenido, bienvenida a este seminario que la verdad que llevamos meses trabajando en él con muchísima inclusión y con muchas ganas y parece que por lo pronto hemos cumplido una de las cosas que proponíamos, que era consultar a la gente que está en el terreno, que están pensando, acompañando, a cruzar la cabeza, los codos, las espaldas, por ser acompañantes de calidad y que necesitábamos encontrarlos, reconocernos y empezar a construir y entender puentes al psiquelánico. Pero una vez nos adentramos en eso, está habiendo movimientos muy interesantes en esta franja de edad sobre cómo se hacen transiciones de género que también disputan formas tradicionales de transitar. ¿Cuáles serían...? ¿Quieres decir algo? No, no, no. Ah, vale. ¿Cuáles serían como los...? No, disfrutando. Las configuraciones culturales nos cuentan algo sobre cómo se está moviendo la adolescencia en concreto, ¿no? Eso implica que para cualquier persona de cualquier edad nacida en México es posible acercarse al estado de Jalisco y cambiar sus marcadores de sexo género. Si nuestros resultados son homogéneos con la literatura, esos padres podrán estar más tranquilos que no tranquilos, pero sí más tranquilos porque otras personas en otros sitios, con otros niños, han encontrado nuestros mismos hallazgos. ¿A dónde vamos? Es decir, ¿qué vamos a hacer con todas las personas transmayores? O sea, ¿yo voy a seguir poniéndote un tratamiento que tomabas a los 20 años? ¿Eso qué efectos tiene sobre tu salud? ¿No? O sea, y no hay nada de esto. Parece que en Holanda están empezando a hacer algo, pero prácticamente no hay nada. ¿Por qué? Porque es verdad que, como la mayor parte de las veces, lo que más miedo da son las infancias y las adolescencias trans, pues todo va enfocado ahí, ¿vale? Y además muy poco sobre lo bio, por cierto, ¿no? Es decir, luego a la hora de trabajar en el día a día como médico, dices, bueno, es que yo también necesito evidencia científica sobre si me paso de determinado rango hormonal, ¿qué efectos va a tener esta hormonología? Lo que realmente estamos viendo cuando acompañamos, ¿no? Más allá de la investigación que hemos hecho con NOE, donde la hipótesis de las culturas del K-Pop impactando muy fuerte en esta generación de adolescentes que luego se identifica cuando no binario estaba, pero es verdad que en nuestras entrevistas no ocupó mucho lugar. Y esto pasa mucho en la intervención profesional, ¿no? Desatendiendo los factores estructurales, ¿no? Y en este caso, los códigos sexuales y de género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!